Seguimos aquí en la trinchera y tenemos el enorme gusto de tener en línea al doctor Raúl Torre, perito criminalista, enorme profesional. El sábado, por supuesto, en esa vorágine informativa que nos iba llegando después de la declaración de la Udelina, claro, uno desde su desconocimiento lo primero que tiende a pensar es que es una locura, que está tratando de tapar algo. Pero hablaba al aire de Tene con el doctor Raúl Torre y, bueno, por supuesto, Raúl me decía, ojo que esta es una hipótesis, bueno, tan confiable como otras, ¿no? Hay que seguir la línea de investigación, pero no es tan descabellado como quizás algunos podíamos llegar a creer. Así que es interesantísimo hablar con el doctor Torre para entender un poco más, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Raúl, qué placer tenerlo. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí. Gustavo, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Del sábado que charlamos hasta ahora, porque claro, nosotros el sábado charlamos en medio de la búsqueda en el basural, ¿no? Han pasado muchas horas, el resultado evidentemente dio negativo. ¿Qué balance haces? Bueno, que ahora está creciendo un poco más esta hipótesis, ¿verdad? Tomándolo con pinzas todavía porque no hay ninguna información oficial, algunos trascendidos, indicarían una positividad en felicias que se han hecho sobre la camioneta por Reiner. La sangre en la rueda. Sí, esto debe haber dado positivo al reactivo luminol o fluoroseína, es uno de los que utilizamos nosotros normalmente para investigación de manchas hemáticas, ¿verdad? Y a su vez, aparentemente habría un rastro accidentológico. Yo, como charlábamos el sábado, Gustavo, esta hipótesis se ha apurado. A ver, vamos al revés. Se instaló la hipótesis de trata como una verdad única. Sí. Y entonces parece que todo debe... Es una provincia que ha tenido alguna conflictividad con menores. Hay casos por los que ha habido condenas, casos Ramoncito, el corriente del Tesla. Es una hipótesis que hay que tener instalada. Sí, sí, sí. Pero la hipótesis de hecho fortuito tiene tanta fuerza, hoy más, pareciera, que estas otras. Entonces hay que explorarla. ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos va a contar, en definitiva, si estamos en el camino correcto o no? Es que nos va a contar estos Loan. Claro. ¿Verdad? Y bueno, entonces... Ahora, pero de tu experiencia, por ejemplo, vamos a pararnos en esta hipótesis de que es cierto, ¿no? Lo pisan y primero ni hablar la desaprensión, ¿no? Es gente oscurísima. Vos pisas a una criaturita y la tirás a un basural, Dios mío, ¿no? Pero más allá de eso. Ahora, lo tiran al basural. ¿Cómo puede ser que en un lugar tan chiquito no lo encuentren, Raúl? Porque se dan una serie de problemas. Yo, cuando me tocó comandar el Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, teníamos un dicho nosotros con mi equipo de trabajo, y es que a veces sabés lo que pasó acá, decíamos, el diablo metió la cola. ¿Cuál es el problema que tenemos? Conocer los desplazamientos de los principales sospechosos en esta hipótesis. Aclaro que yo continúo con la mente... Sí, sí, con una hipótesis, claro, sí, sí. Bueno, esta hipótesis, la policía de Corrientes, que es la que siguió esta línea investigativa originalmente, no pudo determinar los desplazamientos del vehículo que transportaba Pérez y Caidaba. ¿Por qué? Hubo un corte de luz de dos horas, el 9 de julio, que invalidó todas las cámaras de seguridad y las cámaras particulares. Ustedes saben que la policía no solamente trabaja sobre la Cámara de Seguridad Pública, sino también trabaja por la de los edificios, las casas, los comercios. Pero, ¿qué pasa? El corte de luz fue generalizado, y entonces, ¿qué pasó? La policía de Corrientes, que continuó buscando, pobrecito, si fuera cierta esta hipótesis, el cuerpito de Lohan, lo empezó a buscar en los lugares razonables, cuáles eran los predios que correspondían a Pérez y Caidaba. ¿Cuál es el problema? Si la Udelina lo que dice es correcto, en realidad dice una verdad parcial, yo no tengo dudas de que desde el punto de vista procesal, el tiempo lo dirá, ella ha tratado de beneficiar con esta declaración a su esposo, que fue el primer prevenido, el primer encartado, aquí recuerdan ustedes, por abandono de personas, pero que curiosamente se le hicieron pericias pendientes a ver si no existió un delito contra la integridad sexual, fue revisado por médicos forenses en las partes íntimas, se le hicieron hisopados en las partes íntimas, etc. La Udelina lo que hace es beneficiar a, de alguna manera, a su esposo, ¿bien? Pero pareciera que el resto es coherente. Y ahora vamos a otro tema importante, que son los rastros odorológicos. Curiosamente, con la declaración de la Udelina, que para mí en criminología a esto no se lo llama declaración testimonial, en criminología se lo llama confesión. Si ustedes quieren, tiene el formato jurídico de una denuncia o una declaración testimonial, pero en definitiva, está confesando por lo menos el ocultamiento. Un encubrimiento. Sí, por lo menos. Y en realidad, gente, un encubrimiento va de suyo, los fiscales federales le acaban de pedir la detención por encubrimiento, que por ahora la juez federal de negocio, esto ocurrió ayer, no se da ayer, ¿verdad? Continúo entonces. Entonces, de ser cierta su depresión, ¿qué dice? Que al chico lo atropella. Probablemente el atropellamiento foluctuoso. Y el cuerpo del chiquito lo depositan en la caja de la camioneta. Dos perros, dos perros. Un perro de la provincia de Corrientes, paréntesis, el mayor experto en urología forense, el doctor Mario Rosillo, médico veterinario correntino, premiado en el Senado de la Nación con el premio Senador Domingo Faustino Sarmiento, acto en el que estuve presente, ¿sí? El mayor experto, uno de sus perros detecta positivo al niñito en la camioneta. Dos, el segundo binomio, no es de la provincia de Corrientes, es de la provincia de Salta. Y da positiva a la caja de la camioneta. Da positiva, no, no, ustedes saben que aquí al perro no le podemos recibir declaración. Claro. A quien recibimos declaración es al instructor, ¿verdad? El instructor en ambos casos, el instructor salteño y el instructor correntino, dijo que no era un... 100%, seguro. Un 100%. Tampoco hay una tabla para esto, pero ellos entienden con sus animales. Y curiosamente, curiosamente, también es positivo el fortazo. Y ahora, ahora es cuando hay que hacer jugar el sentido común. Consulté yo, porque no es un tema, quiero ser honesto, de odrología que yo domine, sí lo hemos utilizado en cientos, nada más, en muchísimos casos que me ha tocado participar, en mi época de funcionario policial en la provincia de Salta. Pero no es tu metier principal, eso querés decir. Entonces, lo que hay que hacer siempre, consultar a los que saben, ¿verdad? Y entonces, nos dice otro experto, que es de la provincia de Río Negro, si no me equivoco, fue el que trabajó con los perros en el caso de Santiago Maldonado, lo consultamos con un colega tuyo, que es un veterano periodista de policiales, y dijo que sí se pueden transportar los rastros odrológicos. Esta era nuestra duda. A ver, quien tomó contacto con el cuerpito del chico, en la ropa fue transportado. Y entonces, ¿por qué da mayor positividad en el auto que en la camioneta? La camioneta tiene cúpula, pero la cúpula sabemos que no es hermética. En cambio, el automóvil, por acá, y en periodo invernal, está cerrado y es hermético. Y entonces, encontraríamos la explicación, ¿verdad? De por qué era positivo en los dos vehículos, no solamente en la camioneta, que en esta hipótesis, vamos a insistir con esto, sería el vehículo de transporte. Entonces, si uno observa cómo está concatenada, cómo está hilada la prueba forense, es coherente con este relato. Ahora, duda que yo, por ahora tengo, es, hasta que la positividad de sangre me dé un ADN, a lo mejor si es posible, va a ser difícil, pero seguramente lo van a intentar, es la Udelina, o quien le indicó cómo tenía que declarar, va de suyo, vio realmente todo esto, o declara en función de que conoce toda esta prueba forense concatenada. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo, por ahora, creo que es la hipótesis de las cuatro que yo tengo, es la hipótesis que está creciendo, ¿verdad? Doctor Torre, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Somos tocallos. Señor Vázquez, buenos días. Somos tocallos. Es un placer. ¿Cómo le va? Usted sabe que, esta es una pregunta casi más de ciudadano, ¿no? Estamos tremendamente llenos de incertidumbres, las hipótesis que van desde el rato, hasta la desaparición, el accidente, la trata, un montón de cuestiones. Me gustaría saber desde su experiencia, qué influencia tiene o tuvo o ha tenido el hecho de haber perdido tanto tiempo al principio de esta cuestión. Si eso ha, de alguna manera, degenerado en esta incertidumbre que tenemos hoy, donde se ha perdido mucho tiempo, justamente que en una de esas era clave, y esa es la pregunta, si es clave o no, ese tiempo que se perdió al principio de la investigación, para que hoy todavía no sepamos, ni siquiera cuál es la hipótesis más sólida. Mire, señor Vázquez, no le voy a contestar con palabras mías. Voy a utilizar de quien es para nosotros una especie de gurú, que fue el doctor Edmond Lockhart, jefe de policía de León, y que es el padre de la criminalística del siglo XX, y pareciera que del siglo XXI también. Lockhart decía, y lo ha publicado en su tratado de investigación criminal y los métodos científicos, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Ahora, respondo su pregunta, pero aclaro algo también. A mí no me gusta estigmatizar a nadie, porque vamos a analizar lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió es el extravío de un niño, para todo el mundo, el extravío de un niño en zona rural. Usted sabe que hasta se convocó el pueblo de 9 de julio para ir a buscar el siglo XXI, no solamente la defensa civil y los bomberos, la gente fue a colaborar. Y entonces nosotros no podemos hoy decir que se maltrató la escena del crimen. No, no, esto no es el caso Nisman. Este es un caso donde originalmente se pensó en el extravío y en el accidente. Yo te explico por qué, porque era una hipótesis válida, sigue siendo, hasta que se compruebe alguna de las otras, el extravío del chico. Los chiquitos que fueron a jugar con él y fueron a andar en sala, declaran en Cámara Gessel que es una prueba objetiva porque la Cámara Gessel, la Cámara de Arnold Gessel es tomada por profesionales de la ciencia de la conducta que indica el relato de los chicos. El relato los lleva a que el chiquito llegó hasta el naranjo, ¿ustedes recuerdan que se había dicho que no? Sí, sí, llegó. Es más, aparece una prueba objetiva también, que es una fotografía del niño con los otros. Sí, de la prima. Exactamente, que apareció después. Y los chiquitos, ¿qué dicen en Cámara Gessel? Que luego lo relatan en el terreno, va de suyo, ¿eh? ¿Qué dicen en Cámara Gessel? Que Loan se aleja en un sentido contrario a la casa del abuelo. Tenemos otra prueba forense que certifica esto. Tenemos pisadas de los botines de Loan que van en marcha contraria, curiosamente, a una zona extremadamente hostil porque zona de bañado, laguna o estero, como le queramos llamar, una zona con una fauna peligrosa. Los vuelos de drones, por ejemplo, detectaron en días inmediatos... En Pumas. No solamente felinos, no, no, la cantidad de yacarés que hay en la zona. Que si bien el yacaré, difícilmente, porque es una fauna que nosotros en algún caso hemos trabajado, si bien el yacaré no va a atacar a una persona, si después es animal carroñero, ¿verdad? Ante el hecho que haya sido occidental o de otra naturaleza. Entonces, no solamente fue la percepción del chico que se perdió, sino que había hasta evidencia forense que indicaban esto, ¿verdad? Luego aparece cuando el chiquito no se lo encuentra. Yo no voy a... Yo veo que se critica a la gente, a los paisanos en calzoncillos en la laguna. No, eso está bien. Yo los aplaudo. Yo los aplaudo. Yo no lo haré en la presencia. En calzoncillos se pusieron a buscar el chiquito en la laguna. Ejemplo de ciudadanía. ¿Cómo van a criticar eso? Bueno, luego, al no aparecer en esa zona, en las horas y días siguientes, aquí se instalan las diferentes hipótesis. Hipótesis que dos, esa, más la del atropellamiento que existe desde muchos días. Miren que yo tengo alguna fuente por allá. Esto del atropellamiento se viene trabajando antes de que se estara a la Udelina. Esto es nuestro público. Pero ahora, Raúl, yo quiero volver a esto que te preguntaba al principio, para que me lo expliques técnicamente. Vamos a creer que todo esto es cierto, que lo que dice la Udelina es cierto y vamos a pararnos en esa hipótesis. La funcionaria y su marido lo atropellan, lo levantan al chiquito, se desesperan, lo tiran en la camioneta, en la parte de atrás, lo llevan hasta el basural, que no es en el lugar, no es el mismo lugar donde lo atropellan, sino es alejado unos kilómetros, pocos kilómetros, pero kilómetros al fin, y lo tiran al basural. Uno supone que esto es rápido, o sea, lo tiran ahí, no es que sea en un pozo de 11 metros de profundidad, habrán hecho ahí, habrán corrido la basura y lo habrán tirado ahí. No sabemos, Gustavo, no sabemos. ¿Pero dicen que lo tiraron al basural? ¿O no? ¿Vos decís que lo dejaron ahí? No, no, no. Indudablemente el chiquito fue transportado y la ausencia de cámaras. No nos deja ver a dónde. Porque digo, en el basural, mi pregunta es, pudieron, puntual, lo pudieron haber tirado en el basural, porque no pasaron cuatro años, digo, pasaron unos pocos días, puede ser que no haya ningún rastro del chiquito en el basural que desaparece, puede ser, bueno, no sé, vino un yacaré al basural y se come, no sé, no entiendo, no puedo entender cómo no hay nada del chiquito ahí. Yo les cuento, ojalá no haya ocurrido acá. Nosotros tuvimos varios casos, recuerdo ahora uno que nos pasó en Manzanares, partido de Pilar, donde unos individuos están confesos de haber cometido un homicidio, nos muestran dónde arrojaron el cadáver y el cadáver no estaba más. Después de que yo mandé traer los cadetes de la escuela Bucetich y cuadriculé el terreno, recuperamos el cráneo, parte de la pelvis y dos costillas. Es todo. ¿Y qué fue? La fauna, alguna fauna alucinante en Pilar, provincia de Buenos Aires, perros callejeros. Los perros callejeros desaparecieron el cadáver. Bueno, pero encontraste el cráneo, o sea, por lo menos encontraste el cráneo. Sí, pero podría no encontrar nada. Está claro. Por eso, yo vi que saltaron a la yugular de la ministra cuando habló del tema de la radiología para los animales. No, 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 no. Nosotros, en muchos casos, hemos tenido que capturar algún animal. Miren, ese capítulo se llama en investigación criminal cadáveres en estado crítico. Yo, algún colega de ustedes que era escéptico, le mandé, pero han mandado 15 o 20 fotografías de partes de cadáveres que se recuperan en animales. ¿Verdad? Que es lo que, yo no soy exégeta de la ministra, claro, creo que la ministra lo que quiso decir, hasta esto tenemos. Porque es muy probable que algunos de los equipos, gendarmería, o de la policía sederada que están allí trabajando, le hayan dicho a la ministra, tenemos hasta rayos por si hubiera que hacerse alguna manera. No es que le van a hacer rayos a todos los yacarés de los esteros de Liberá. Esto que quede claro. Si hay un animal del que se sospecha, a veces se puede apelar a esta técnica. Puede ocurrir. Ahí sí que pasaron muchos días. Ahí sí que pasamos muchos días. Yo no quiero ser más puntual con detalles porque estamos hablando de una criatura. Pero créanme que puede ser. Doctor, yo le doy una pregunta a partir de su experiencia también. Yo no sé si usted está en condiciones de responderlo, pero hay una cuestión psicológica que a mí me hace mucho ruido. Primero lo que decía Gustavo, el hecho de atropellar un chico y que tanto la persona que lo atropella como la que va a este acompañante, ni siquiera ninguna reacción ni de ataca de nervios, que sea una locura, nada. No se escucha ningún grito, no se escucha nada y pareciera que, uy, bueno, lo atropellé, me lo meto en la jaula, en la cúpula de la camioneta o del auto donde sé y me lo llevo. ¿Es verosímil eso? Digo, su experiencia, ¿qué plantea respecto a eso? A mí me hace mucho ruido que no haya sucedido nada extraño luego de que se lo haya atropellado. Uy, como dijeron, che, que la estima pise una paloma. ¿Sabe? Sí, lo escucho. ¿Sabe qué pasa? Mire, le voy a contar, yo ahora soy docente en varias universidades de Argentina y alguna de las técnicas, pero mi carrera docente no comenzó en la universidad. Yo fui más de 20 años, casi 25 años, profesor de investigación criminal en la escuela de policía, en la escuela de oficiales, en la escuela de Juan Bucetich. Una de las cosas que les enseñábamos nosotros, que a mí me enseñaron mi maestro, por cierto, no es de mi creación, y que a mí me ha tocado enseñarle a los cadetes y hoy se lo transmito a mis alumnos médicos, que van a ser médicos forenses, o que van a ser abogados especialistas en derecho penal, es que jamás el investigador debe interpretar que el delincuente se debe comportar como él lo haría o como él lo hubiera hecho. Sí, entiendo. Cuando, es más, yo les, ah, pero ustedes no tienen por qué conocerlo porque son periodistas, pero cuando nosotros llegamos a la escena de un crimen, esta es una de las principales falencias de los chicos, los oficiales jóvenes, que dicen, ¿cómo va a cometer este homicidio? Miren, les cuento un caso concreto, el tirador de Belgrano, el tirador de Belgrano, que se subió después de haber disparado en la avenida Cabilda, se subió un colectivo, y el análisis que hacían los chicos jóvenes, ¿cómo después de cometer este tiroteo, un homicidio, no se va a subir a un colectivo? Y yo les pregunto, ¿y por qué no se va a subir a un colectivo? No me digan, claro, entonces, mucho cuidado, que la mente humana es extremadamente compleja, puede haber, vamos a ver qué van a decir, si esto se comprueba, insisto, vamos a ver qué dicen las pericias psicológicas y psiquiátricas después de los prevenidos, no vaya a ser que estemos con un individuo dotado de una perversión, una personalidad de un psicópata, porque un psicópata puede matar a una familia entera y una hora después está comiéndose una pizza y tomando una cerveza. Sí, también Raúl, están las idiosincrasias de los pueblos, ¿no? Un pueblo chiquito, esta mujer, la funcionaria, quería ser intendenta, vos fíjate, sale, tomó alcohol con su marido, atropella una criaturita, en ese momento le puede llegar a decir esto me perjudican en mis aspiraciones, qué sé yo, pueblo chico, infierno grande, ¿no? No, pero a su vez hay gente que, a ver, ese hecho sería de punto de vista jurídico un homicidio culposo, pero en definitiva es un homicidio, obvio, y hay que responder, Dios mío, y hay que responder las justicias y no una alcoholemia positiva y mucho cuidado que hoy usted encuentra un fiscal que por eso le procesa promiscidio simple, por doble eventual. Y el hecho de que la teoría del accidente, la hipótesis de este accidente o esto que lo hayan atropellado haya tomado bastante fuerza en las últimas horas, ¿les quita fuerza a las demás teorías o hay un ranking de teorías? Esto no sé cómo se plantea, pero hay una... No, 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 jamás, jamás. Miren, para mí todas tienen el mismo valor, por eso le decía a Gustavo, esto lo que ha hecho es crecer. Miren, yo tengo cuatro hipótesis de trabajo, una es todavía que haya existido un accidente en el bañado, que el chiquito haya caído un pozo, que el lugar es muy peligroso, muy hostil, esto me lo ha dicho Fuentes que yo tengo en el terreno, es muy hostil. Luego, el hecho occidental este y luego nos abrimos ya el hecho criminal. Porque acá, este hecho de ser así de criminal no tiene nada, delictivo, por cierto, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo lo valora la justicia, ¿no? El hecho criminal estamos hablando de la apropiación. Apropiación que puede tener diferentes aristas. Apropiación con fines deshonestos, un rapto, para cometer un delito contra la integridad sexual, claro que es posible. Es una provincia con mucha litigiosidad de pedofilia. Nosotros hemos tenido casos donde la Policía Federal ha arrancado con investigaciones en el barrio de Petrano, a dos cuadras de avenida Cabildo, donde se encontró un prostíbulo donde había una niña de 10 años que la investigación condujo a corrientes y misiones, donde la niña había sido entregada por los padres. Esta es otra posibilidad que es la que entraría en la red de trata. ¿Verdad? O la eventual supresión de Estado civil, menor, para entregarlo a una adopción. Ahí ya estamos hablando del terreno criminal. O tráfico de órganos, Raúl, que vos sabés que existe también. Sí, pero el tráfico de órganos, lo que nos ha pasado, hemos tenido casos de cadáveres que nos han aparecido viscerados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces los cadáveres que, por cierto, han aparecido viscerados en esos tráficos de órganos era porque en realidad transportaban sustancias estupefacientes en el interior del tubo digestivo. El tráfico de órganos, ¿cuál es el problema? Que se tiene que conocer la compatibilidad. ¿Me explico? No es que nosotros tomamos a un chico y tenemos reuniones. Por ejemplo, te quiero contar un caso que quizá lo leíste porque el caso Loan tapa otros casos, ¿no? Yo estuve estos días en el litoral, recorriendo el litoral, y por supuesto, hablando no de la frontera colador, sino lo que yo llamo el pozo ciego de la frontera. O sea, pasá cualquier cosa, lo que vos quieras. Hay algunos controles y el resto realmente hay. Podés pasar caminando de un lado para el otro sin que nadie te pregunte nada. Pero digo, entre todas estas historias terribles que escuché, hay una que salió publicada en todos lados. Hace unos días en el Gran Posada una anonita iba a la panadería, para una camioneta, la suben adentro, la chiquita logra describir hasta el pasamontánea con un jabalí, la meten en una camioneta que tenía aparentemente la ventana tapada con algo parecido a un cartón, le sacan sangre, queda claro porque le hacen la prueba y le sacaron sangre, la duermen, después la tiran a 3, 4 kilómetros porque evidentemente la sangre no era compatible con la que estaban buscando, un verdadero espanto, ¿no? Digo, ¿y eso qué es? Bueno, eso pero acabo de explicar. Claro, eso puede ser, claro. Bueno, tenemos a Chiquita de Lucero, de Lucero, la provincia de San Luis y créanme que fue buscada a conciencia realmente, ¿no? Bueno, les tengo que entrar a una reunión en la universidad. Disculpame Raúl, si no te podría montar a la tarde de la tarde. Gracias, Raúl querido, como siempre, un abrazo para todos. Un abrazo enorme. Raúl Torre, gran criminalista, gran profesional a las 11 de la mañana, ¿eh? le podríamos hacer preguntas hasta que se acabe el mundo, ¿no? De este caso y de millones, ¿no? Es una profesión que yo jamás podría ejercer pero que es muy interesante. Gracias.